Marielos Montalbán, hermana del preso político Wilfredo Domínguez, denunció que su hermano fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional La Modelo. Él junto con otras 15 personas son acusados por tráfico de armas cuando llevaban agua a la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. Los familiares dicen que están siendo maltratados. Las comidas que nosotros le llevamos en los puro placer las voltean en el plato, un plato que tienen la guardia de rojo con negro. Y de esa forma los están humillando a ellos, ¿verdad? Les están diciendo psicológicamente que primeramente en la semana que ellos los llevaron que no, que nosotros no habíamos llegado porque no queremos saber nada de ellos. Y que hasta por último le dijeron que llegamos a armar bochinche cuando yo ni había llegado. Yo apenas comencé a llegar el jueves y que por eso los tenían castigados. A uno de ellos que es a Marvin Samir y a Jonathan, que eran los que andaban con Wilfredo, como son nuevos ellos, entonces a ellos los están torturando psicológicamente donde les están queriendo pedir información. Y para pedir información ellos les están diciendo que ya tienen vigilada a la familia, que ellos ya saben quién es fulano, quién es sultano, que quiénes son los abogados. El doctor José Antonio López de los Defensores del Pueblo manifestó que esta situación es violatoria de los derechos humanos y señaló que el sistema penitenciario es responsable de la integridad física de todos los detenidos. Los derechos humanos se están viendo como en segundo plano, no se están respetando los derechos de los detenidos en los términos y los plazos que la ley te manda. Además, recordate que por llevar agua no es un delito, además el mismo Código Penal te dice la denegación de auxilio. Cuando vos, viendo una necesidad imperente de una persona, vos le negues el auxilio. Entonces, no sé si ahora hubo una reforma al Código Penal que diga que las botellas de agua o las aguas son ahora artefactos subversivos o que atentan contra la seguridad de la nación. Ni tampoco creo que ha habido una reforma a la ley de seguridad nacional. Entonces, tendríamos que verlo, que si estas normativas o todas estas actuar, tanto de la policía y del Estado, está pegado a la ley. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.